Hola, soy Mercedes Rohn, autora de la teología Culpables. Culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra. Y bueno, esta historia trata de una historia de amor entre dos hermanastros, Nick y Noah, que se llevan muy mal, o sea, es una historia de amor-odio, pero que con el paso del tiempo van descubriendo que tienen muchas cosas en común y que se enamoran. Si ya la leyeron, cuéntenme en los comentarios si les gustó y qué les pareció.